Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Y eso nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que se la presumen para fantamear Yo soy de los hombres que no teme a nada Y aunque estés perdido no te deja Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran Y el que se atraviese me lo llevaré Mañana temprano yo estaré presente Ya sabes y ahora no me quedes sin mal De lo que te dije no tengas temores Solo de esta vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que se la presumen para fantamear Yo soy de los hombres que no teme a nada Y aunque estés perdido no te deje dejar y aunque estés perdido no te dejes dejar, y aunque estés perdido no te dejes dejar.